Agradecemos a Ciudad Apertura porque no siempre las mujeres estribadas de la libertad tenemos voz y voto en mesas de trabajo. Ahora esta red que se hizo hemos sido escuchadas. Es lamentable que nos hemos acercado a muchísimas autoridades. Llevamos cuatro años incidiendo en esto, en que las mujeres dentro de prisión no son mujeres de segunda clase, son mujeres con dignidad y defendemos sus derechos y así mismo defiendo mis derechos. Esta organización o esta red que se hizo de Ciudad Apertura, cuando nosotros nos incorporamos, pues nosotras mismas nos preguntamos y dijimos, vamos a ser escuchadas. El estigma y la discriminación que hemos sufrido con las autoridades durante muchos años dentro y fuera de prisión, pues sigue ahí. Es un semáforo. A veces estamos en rojo, a veces estamos en verde, pero creo que estamos más en rojo.